hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde voy a presentaros la plataforma monedero para guardar criptomonedas uphaul una plataforma en la cual disponemos pues para poder cobrar de las diferentes páginas faucets para generar que generamos ingresos también para realizar pagos para transferir dinero a otras plataformas a otros usuarios y es una plataforma que tiene interesantes opciones en la cual tenemos diferentes monedas y en la cual también tiene opciones de seguridad que lo hacen una plataforma en la cual confiar uphaul lleva desde el año 2013 aunque inicialmente comenzó con el nombre de bitverse y que luego en el año 2015 cambió para el que ya conocemos que es uphaul siempre me gusta recomendar varias plataformas en este caso faucets o monederos en el cual vamos a poder diversificar y dividir nuestras ganancias nuestro dinero porque como siempre os digo nada es 100% seguro en internet lo único que hacemos es dividir o diversificar en este caso y en caso de que pueda pasar cualquier cosa en el futuro podemos no perder todo el dinero a esta plataforma le doy una valoración de 5 de 5 año 2013 acepta a todos los países tiene un nivel no tiene nivel de referidos perdón no podemos generar comisiones pero depende de a la hora de retirar el dinero tenemos comisiones de retirada es decir siempre cada moneda tiene un mínimo en el cual vamos a tener que tener en cuenta tiene monedas que tiene pues bitcoin y te coneter y un ripple de transferencia bancaria y otras varias monedas que vamos a ver en un momento tiene también retiro a cuenta bancaria y una aplicación out y up que es una página una una aplicación que nos sirve para nos sirve como doble autentificación para pues o doble factor de autentificación que hace la cuenta más segura bueno para registrarnos tenemos que completar los tres pasos y una vez que los completemos ya tendríamos acceso a la cuenta cómo funciona uphaul tenemos aquí la plataforma de realizaje como podéis ver va con una especie como de tarjetas tenemos bitcoin euros usd decir dólares litecoin esto que es el gol bitcoin gol creo y tengo un show tenemos éter y un ripple y podemos activar más tarjetas como se añaden aquí añadir tarjeta divisa y nosotros podemos añadirle el nombre que queremos ponerle y tenemos aquí como veis en los pesos argentinos dólares australianos tokens esto creo que se ha dado se ha traducido con lo cual vamos a ponerlo en el original bitcoin gold bitcoin cash brasilian moneda de canadá como podéis estar viendo tiene variedad en hasta el peso mexicano estáis viendo que hasta el yen tenemos que poner el nombre seleccionamos la tarjeta y automáticamente le damos a crear y aquí aparecerían que en cualquier operación que vayamos a hacer tenemos que seleccionar la moneda o la tarjeta por ejemplo yo tengo algo de dinero que son tres céntimos aquí en litecoin le damos aquí a litecoin y podemos transferir dinero entre tarjetas que es esto pues que nosotros podemos pasar dinero de litecoin a euros oa pesos oa bitcoin nosotros le daríamos aquí seleccionaríamos la tarjeta importe y a confirmar qué más podemos hacer en brilla enviar a un miembro un miembro de un hall nosotros pulsaríamos aquí es que aquí introducir el nombre de usuario dirección de email o número de teléfono si lo conocemos acuerda de esos datos lo añadimos aquí el importe en este caso como estamos en litecoin y un mensaje y vamos a confirmar deciros que este paso es gratuito no hay ninguna comisión por enviar dinero a otros usuarios que tengan un hall enviar en este caso a otra moneda o toque aquí escogemos la moneda litecoin y lo único que tenemos que hacer es escribir la dirección de destino el importe el mensaje y confirmar esto con esto podemos hacer pagos a otros usuarios a páginas y que alguna compra que vayamos a pagar por esta moneda pues de esta forma la podríamos hacer volvemos atrás y podemos enviar a cuenta bancaria tenemos aquí que guardar o crear una o añadir nuestra cuenta bancaria y una vez que hayamos guardado nosotros desde aquí podemos seleccionar la le damos el importe que queremos enviar la moneda y la descripción y confirmamos y desde aquí podemos hacer eso enviar dinero hacer transferencias desde nuestra cuenta a nuestra cuenta de un pujol a nuestra cuenta bancaria para esta función de cuenta bancaria tiene una comisión y podéis ver los países que están disponibles para este apartado aquí tenéis la lista mayoritariamente son para países de europa eeuu así que si sois por ejemplo de latinoamérica esta función no la tendréis disponible podemos añadir fondos aquí en el botón de añadir fondos desde cuenta bancaria de eeuu sino desde una cuenta sepa hacia una cuenta bancaria que tengamos que utilicemos en este caso es una cuenta bancaria en euros lo mismo nosotros estaríamos aquí y lo único que tendríamos que hacer es rellenar los datos que tenemos aquí en nuestro que tenemos cuenta online a través de nuestro banco podemos copiar los datos según nos lo dicen aquí y en un plazo de 35 días laborables se recibiría el dinero en esta vez desde nuestro banco a un hall la comisión como podéis ver la tasa del 1,4 y el dinero que vayamos a transferirse cambia automáticamente a la moneda seleccionada en este caso en este caso de ejemplo litecoin de esta tarjeta de crédito o débito desde aquí tendríamos que seleccionar en euros por ejemplo y lo que haremos es lo que hemos hecho es seleccionar en la transferencia de nuestra tarjeta a un hall pero que sea en euros en este caso pues seleccionamos el país de la tarjeta número el código de verificación fecha de caducidad y etiqueta y con esto vamos a crear en este aquí automáticamente aparte creamos la cuenta de hola guardamos la tarjeta y podemos desde aquí hacer una transferencia desde nuestra tarjeta de crédito también una forma de comprar cripto monedas con nuestro dinero hacemos la transferencia y de aquí adquirimos las monedas y también podemos cobrar desde aquí igual desde una moneda vamos a añadir fondos el litecoin generamos aquí la dirección y lo único que tenemos que hacer si tenemos una página que nos que hayamos ganado litecoins o en este caso pues pegaríamos esta dirección y es como si fuese nuestra dirección de monedero de uphole lo cual cuando nosotros hagamos en la solicitud de retirada en esa faucet vamos a añadir esta dirección y el dinero lo vamos a recibir en nuestra cuenta aquí tenéis un mínimo así que siempre hay que tener en cuenta esa información porque si es menos que el mínimo el dinero no lo vamos a recibir y bueno más o menos es las cosas más importantes que podemos hacer dentro de uphole una plataforma que la verdad yo recomiendo muchísimo si le damos aquí a nuestro usuario a configuración a seguridad la opción de identificación en dos pasos es 100% recomendable y casi obligatoria y aquí os dice que os va a dar protección extra a nuestra cuenta y mantener a otros usuarios que quieran acceder a vuestro usuario de uphole alejados y bueno hasta aquí la explicación de uphole un monedero el cual es muy bueno la verdad recomiendo utilizarlo y en el cual como podéis ver tiene incluso podéis enviar vuestro dinero a vuestra cuenta bancaria incluso comprarlo con tarjeta o desde vuestro propio banco así que de aquí me despido espero que os haya servido de ayuda para conocer esta plataforma saber qué cosas podemos hacer y nos vamos viendo en siguientes vídeos darle a la ex si os ha gustado el vídeo comentar cualquier duda o sugerencia y pasaros por llena tus bolsillos puntocom para estar actualizado a todas las publicaciones que vaya haciendo adiós